Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa, arroba, hotmail.com. O bien, en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. El fenómeno OVNI ha trascendido de tal forma que ya, cuando escuchamos este acrónimo, automáticamente pensamos en seres biológicos de otros mundos, venidos a nuestro planeta por varios motivos, según la persona que relate los hechos. Pero lo cierto es que no sabemos nada, y cuando digo nada, es nada. Vemos algo volar a gran velocidad por el cielo, pero no sabemos qué es. Recopilamos testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de abducciones. Pero no hay más prueba que su testimonio. Ni una foto de estos seres junto a ellos. Ni una foto de nadie tocando un platillo volador. Solo relatos, fotografías y vídeos que muestran estos supuestos objetos, pero no aportan nada. Ahora bien, si todo esto ya es desconcertante de por sí, más desconcertante es que hace miles de años, en pinturas, esculturas o textos, ya se hablara o dibujara a estos seres. Entonces, de nuevo, ¿ante qué nos encontramos? ¿Quiénes eran aquellos supuestos extraterrestres de la antigüedad? ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. ¿Quieren que vayamos a buscarlos? Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Prometeus ha aterrizado. ¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Prometeus, estáis viendo esto. ¿Qué coño? Tenían razón. Para despejarnos todas estas dudas o quizás sembrarnos muchísimas más, quién sabe, tenemos a nuestro compañero de las ondas, investigador y amante del misterio. ¿Cómo estás, Mario Ortega? Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Fantástico. ¿Tú qué tal? Muy bien. Mario, ¿qué es realmente el fenómeno OVNI? Porque a mí llega un momento, ya voy a decirlo así, que me mosquea, porque vemos objetos voladores que van a una velocidad realmente, y yo los he visto, de vértigo. La gente dice haber visto a estos seres, pero no hay una fotografía, no hay nada tangible que podamos tocar, ver para decir, bueno, realmente existe. Entonces, ¿ante qué estamos? Sí, la verdad es que, a ver, es un fenómeno muy esquivo, y es cierto, cuando dices que no hay unas fotos, así que puedas decir, tocando un fuselaje, o unas fotos muy claras, casi todo son fotografías muy desenfocadas, o sea, no hay planos muy claros que podamos decir, aparte de que hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, con Photoshop, con todo lo que se puede hacer en vídeo, o sea, se truca cantidad de cosas, tenemos mucha información, pero también muchísima desinformación en la red, ¿no? Te suben vídeos diciendo que este OVNI es real, y ya llega un momento que ya no sabes lo que es real, lo que no, y cuando a lo mejor aparece algo que de verdad, pues no, o sea, ya no te lo crees, porque ya estás acostumbrado a ver tantas patrañas que ya no puedes creer nada de eso, pero sí que es cierto que, como tú decías, se habla mucho del fenómeno OVNI, digamos que en la época actual, a partir del famoso avistamiento del 24 de junio del 47 de Kenneth Arnold en el Monterreiner, pero hay una ufología también que es anterior, que diríamos desde esa fecha hasta el pasado, o sea, no es que el tema OVNI o los posibles extraterrestres sea una cosa del siglo XX para aquí, sino que hay vestigios y a lo mejor tal vez incluso más fiables, porque hoy en día nos podemos dar más al sensacionalismo, a las tecnologías, a los trucajes, cualquier cosa que nos pudiéramos tragar, pero claro, ¿cómo nos explicamos esas evidencias, esos dibujos, esos grabados en la antigüedad, normalmente los hombres de la antigüedad lo que hacían era plasmar unos dibujos, unos grabados de forma realista, interpretando escenas de sus quehaceres, de su vida diaria, de caza, de animales, pues claro, nos aparecen esas figuras extrañas, esas figuras raras, que no tienen nada que ver, piensan, bueno, pues esto qué es, y ya no solo estamos hablando ya de un paso remoto, sino de eventos que han modificado la historia, de alguna manera es como si alguien hubiera querido interceder en el curso de la historia, cambiando a lo mejor unos acontecimientos que según la balanza tenían que haberse inclinado por lógica, de un lado, pero que al final acabaron decantándose por otro misteriosamente, incluso hasta cuadros, representaciones en tapices, donde no paramos de ver estos objetos voladores en forma de sombrero, así ovalados con lo que sería la típica copulita, incluso objetos con personas tripulando dentro, que ya te quedas totalmente alucinado, bueno, pero usted quiere saber, esa gente de aquella época, qué estaban representando, por qué todas estas coincidencias, que claro, que no estamos hablando simplemente a lo mejor que aparezcan cuadros renacentistas, hablando de la época de Europa, sino que ves vestigios en todas partes, en todas partes del mundo, en América, en Australia, en África, o sea, en todos los continentes, o sea, es un fenómeno muy común, incluso en las Biblias o en los textos antiguos, todos coinciden más o menos cronológicamente los mismos hechos, como cuando hablan del diluvio universal, no hay bíblico, de la Biblia Hebrea, que lo conocemos como la figura del Ziyusudra, en los escritos sumerios, o en un apistín de los babilonios, pero siempre coincide siempre en esto, que siempre se narran más o menos los mismos hechos fantásticos, estos seres que vinieron del cielo, que trajeron la cultura, que les ayudaron a evolucionar, entonces vinculamos ya esas imágenes, esos objetos voladores, con el tema este de los dioses, o esto de extraterrestres, que para mí yo siempre lo he dicho, siempre me he decantado más a pensar, cuando hemos hablado de los temas de los O-Pars, me he inclinado a pensar en la posibilidad de humanidades anteriores a la nuestra, que por lo que sea han desaparecido, tal como vamos nosotros a este paso, al paso que vamos, pero que también podría ser posible una intervención de otro lado, que para nosotros serían seres divinos, ¿por qué? Divinos pues porque son seres como nosotros, por eso dicen las Biblias, que el hombre está hecho a imagen y semejancia de Dios, lo que ocurre es que, claro, estos seres son seres inmortales, son seres que poseen la tecnología, unos conocimientos y todo, que claro, que para nosotros es algo totalmente inalcanzable, entonces a estas personas que trajeron esa escultura, esta sabiduría, esos conocimientos y que ayudaron de alguna manera a evolucionar a estos pueblos, pues claro, eran deidificados, tomando el nombre de dioses y simplemente podían ser estos extraterrestres de la antigüedad que han sido deificados, ni más ni menos. Mario, o sea, el hecho de que, como tú bien has dicho, actualmente se puede modificar, se puede trucar, se puede adulterar cualquier vídeo para que parezcan cosas que realmente no son, el hecho de que todas estas imágenes de objetos voladores identificados, de seres con escafandra, que aparecen en la antigüedad, ¿el hecho, valga la redundancia, de que sea de la antigüedad, le da más autenticidad, más veracidad al asunto? Pues sí, yo creo que sí, porque me remito a lo que estaba diciendo anteriormente, que normalmente ellos cuando lo que hacían era expresar o plasmar en dibujos o en grabados todo aquello que veían, entonces ellos estaban viendo un ciervo, dibujaban un ciervo, y si ellos estaban viendo algo en el cielo con forma de sombrero volador, eso es lo que reflejaban, esos grabados, como tú dices, de seres con escafandra, como por ejemplo en el desierto de Tassili, es lo que estaban viendo, porque en Tassili, por ejemplo, hay imágenes y grabados de vida cotidiana, o sea, de personas, de animales y demás, pero hay estos seres extraños, a más a más, entonces ellos retrataban lo que veían de alguna manera, por eso es más factible en el sentido de que en aquella época no se podía trucar, o sea, nadie tenía la intención de vender la moto a nadie, ¿no? No es como hoy en día, ¿no? Es diferente, no se contaba con las tecnologías, actuales, como para hacer trucajes e historias, aparte que es una cosa que si me dijeras es un fenómeno aislado, que es puntual, que puedes pensar que alguien se le haya ido a la olla, por así decirlo, y alguien, algún iluminado se haya podido imaginar, yo que sé, cualquier cosa y plasmarla en una piedra y mira, para la posteridad, ¿no? Pero sí, claro, son tantos hallazgos, son tantas representaciones alrededor del mundo, incluso en el arte, en el arte renacentista, sin ir más lejos, ¿no? Estos objetos, ¿no? Sobre todo, siempre vinculados en las escenas religiosas, ¿no? Sobre todo, ¿no? En las crucifixiones y en todos los cuadros donde aparece la Virgen, Jesucristo y demás, siempre aparece, pues, el ovni ese de rigor, ¿no? Como que están observando, como que están controlando qué es lo que está ocurriendo. Siempre, bueno, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Que el gobierno tarde o temprano esconde algo, ya no sé si forma parte de su trabajo, si esto no, pero bueno, sería otro tema bastante más largo, pero hay otra cosa que aquí molesta bastante, Mario, y es decir, si el gobierno nos intenta ocultar cualquier vestigio del fenómeno ovni, ¿por qué mostrar al público abiertamente cuando en una pintura, por ejemplo, rupestre, aparecen estas imágenes? Bueno, porque, a ver, porque tampoco se habla mucho de estos temas y tampoco se le da mucho bumbo y platillos, se queda como algo anecdótico o se dice que son representaciones ideográficas, imaginarias y demás, y bueno, la gente sabe que está allí, ¿no? Que bueno, que hay evidencias, pero nadie tampoco le da más, nadie le da más vuelta al asunto, o sea, a veces es mejor tener las cosas a la vista y no ocultarlas, o sea, y eso no da la desimportancia, porque si tuvieran que estar ocultando todos los vestigios, ocultando todos los cuadros renacentistas, todas las pinturas, si tuvieran que poner una lona grandiosa en Nazca para tapar todas las figuras, a ver, sería ilógico, hay cosas que son evidentes y que no se pueden ocultar, lo que se hace es simplemente no darle importancia o atribuirle, pues, pues bueno, pues que lo pudieron hacer los antiguos pobladores con X conocimientos y demás, y bueno, mirar de darle una explicación plausible, pero hay cosas que, quieras o no, te dejan en jaque, ¿no? Como por ejemplo los mapas de la antigüedad, como de Pire Reis, Mercator, Watch, entre otros, ¿no? Estos mapas que, que sí te están representando lo que es una geografía de lo que es la Tierra con conocimientos de trigonometría esférica, entonces, ¿cómo puede ser que estén plasmando todo aquello, todos aquellos accidentes geográficos, esos ríos, incluso algunos de ellos con animales y con representaciones de personas indicando el tipo de razas que hay en aquellas zonas? Estamos hablando de mapas antiguos, de mapas antiguos que vivieron de otros mucho más anteriores posiblemente de la Biblioteca de Alejandría, claro, incluso ya, ya para realizar el rizo cuando vemos, por ejemplo, lo que es la Antártida libre de hielo, como estaba hace 10.000 años, y con unos accidentes geográficos que no se han podido saber de ellos hasta mediados del siglo XX, con las modernas tecnologías, o sea, bajo ese es que, o sea, bajo el espesor de hielo de la Antártida, sabemos qué es lo que hay debajo gracias a la tecnología actual, o sea, y esto no se ha sabido hasta mediados del siglo XX, y resulta que coincide con estos mapas de la Antigüedad, como lo sabían ellos. También es muy, muy curioso. Mario, vamos a ir un poquito por orden, vayamos a esos cuadros, a ver si sabemos autor, nombre, y qué se ve exactamente, lo digo por si al oyente le da por coger el buscador, y a la vez que, bueno, vas contando lo que hay en ese cuadro, él lo va mirando. Sí, el cuadro es muy curioso, mira, hay uno que es la crucifixión, que es uno de los que siempre me ha llamado mucho la atención, que es de 1350, que es un fresco que se halla en el altar del monasterio de Decani, en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, y en ello podemos apreciar, bueno, pues la típica figura, bueno, Jesucristo crucificado, angelitos, las personas que están al lado, y si miramos en extremo superior, tanto a la izquierda como a la derecha, aparecen dos, pues como si fueran dos naves así, como puntiagudas, ¿no? O sea, en forma de punta y una tiene la parte de atrás como si salieran tres puntas, o sea, como si fuera una especie de cohete con una persona dentro sentada como si estuviera manipulando, como si fuera una especie de minicohete, ¿no? El otro al revés, lo está manipulando es como si fuera una bola de fuego, lo que es la parte de punta está en la espalda y él está mirando hacia la parte redondeada, pero hay dos personas ahí dentro y están en el cielo, o sea, se ve claramente dos personas que están manipulando una especie de artefacto como si fuera una cápsula o una navecilla, tenemos otras también, por ejemplo, de representaciones bizantinas donde también apreciamos extraños artefactos en la escena, o sea, aparte de los ángeles, pues puedes ver esas típicas bolas de fuego que van dejando estelas que tampoco tienen ningún sentido. Por ejemplo, en la Madonna de San Giovannino, que es una pintura de mediados del siglo XV, esta obra la hizo Doménico Giancarlo, no, Gislandaio, perdón, y esto forma parte de una colección del Palacio Vecchio de Florencia y en esta pintura puedes ver a la Virgen que está, bueno, con el niño y en el fondo a la altura de su cabeza ves un objeto volante y más abajo a lo lejos ves una persona muy pequeña con un perro y ambos parece, el perro no se ve muy claro pero el hombre lleva las manos así a la cara a la altura de los ojos como si estuviera mirando este objeto que está en las alturas y si ampliamos la imagen del objeto esto vemos como si fuera una especie de algo tipo así como una piedra como algo en forma discoidal que está emanando rayos tenemos otro también que es la Anunciación de 1486 que vemos como un objeto que está en el cielo proyecta un haz de luz sobre la cabeza de la Virgen María y este cuadro está en la Galería Nacional de Londres tenemos otro por ejemplo que sería el Bautismo de Cristo de A.R.D. Gelder y este cuadro está expuesto en Cambridge y bueno ves claramente lo que es un disco es muy curioso porque estamos hablando de una época en que normalmente los artistas de aquella época hacían cuadros a pleno día representaciones a pleno día pero curiosamente este cuadro está representado al anochecer a diferencia de los demás autores de la época y serían pues un pues ves lo que es un disco en el cielo completamente pero claro como si fuera una moneda pero en grande como parten cuatro haces de luz que se proyectan hacia abajo donde está Jesucristo y Juan el Bautista no deja de ser curioso la forma de este disco otra vez volvemos a través a esto las formas discolidales estos haces de luz que están emanando hay también cosas muy curiosas como bueno hay un cuadro también imágenes de la época de los cruzados en el en el famoso manuscrito del siglo XII llamado Anales lauricenses y que hace referencia bueno a los hechos que pasaron en el 776 durante el sitio del castillo de Singibur que en Francia cuando los sajones lo dieron y sitiaron a la población y durante esa contienda aparecieron unos artefactos voladores decían que eran dos como de color rojizo sobre la iglesia claro eso cuando lo vieron los sajones interpretaron como que de alguna manera pues los franceses estaban tocados por alguna especie de protección divina y demás y al final acabaron huyendo despavoridos y finalmente incluso se rindieron ¿no? y en la adoración de los reyes magos por ejemplo también de de 1966 podemos ver una una peculiar bola de luz también que deja una estela en su a su paso en el cielo ¿no? tenemos también otros tapices como del siglo XV ¿no? uno que está por ejemplo en la basílica francesa de Notre Dame en Beaum en Borgoña y representa la vida de María y en ellos podemos observar también esos típicos objetos con forma de sombrero ¿no? y los vemos en varios de ellos o sea ves lo que es como si fuera un sombrero imagínate el típico hongo inglés pero con la ala un poco más extendida ¿no? esos dibujitos de esta forma así al fondo y en el cielo lo vemos en muchas representaciones hay otro ya mucho más curioso que es la glorificación de la Eucaristía de 1600 que está hecho por el pintor italiano Ventura Salimbeni que está en la iglesia de San Lorenzo de San Pedro de Montalcino en la Toscana y está la representación de Jesús y Dios aparece con un artefacto idéntico a lo que sería el Sputnik cuando empezaron la carrera espacial los rusos o sea tú te fijas y ves a Dios Padre Dios Hijo no están allí en medio de los dos hay como una bola metálica con dos antenas y es que tú pones una foto de un Sputnik y es que es clavado claro estamos hablando del año 1600 en un relicario también del Vaticano podemos ver pues hay una serie de dibujitos luego hay en la caja hay una serie de piedras guardadas y uno de los dibujos curiosamente puedes ver pues como una escena que se parece como un ángel y como unos bueno unas personas y encima de ellos como una especie como te diría yo pues para hacernos una idea una cabeza imagínate una seta con unas lucecitas así con unos con unos círculos alrededor como si fueran unos ojos de huey unas ventanitas y algo extraño en el centro no sé como si fuera una especie como de llamarada como si estuviera o bien despegando o bien aterrizando o sea no dejan de ser curiosas estas imágenes que siempre vemos estos objetos discoidales por qué hay un cuadro también muy muy extraño en un monasterio dominicano en un pueblo rumano que más o menos dicen que es del siglo XIV o algo así y por lo visto se ve una casa como una especie de templo de iglesia que hay arriba como una especie como si fuera la típica vieira como una concha así pero en redondo ¿no? y está justamente encima de este templo y como lanzando un rayo hacia abajo por unas inscripciones que hay en alemán que es por lo visto cuando tradujeron a este idioma se sabe que fue posterior al año 1523 y bueno así pues podemos extendernos en un montón de obras más ¿no? o sea vamos es que es inacabable o sea tenemos cantidad de detalles a ver no las voy a enumerar todas porque si no podríamos tirar toda la noche pero ya te digo también podemos hablar de los famosos rimanas hindús hay representaciones artísticas también de los en la antigua India en la China en Japón ¿no? estos artefactos extraños ¿no? las representaciones de Tassili en Australia si quieres podemos comentar alguno de estos Mario las personas que han estudiado a fondo estas pinturas estas obras de arte según ellos ¿qué son estas representaciones? ¿objetos voladores no identificados o le dan una explicación un poquito más lógica digamos? bueno normalmente o muchos o ni se pronuncian o quien pues lo dejan como algo desconocido no saben el qué dicen bueno pues mira yo que sé algún capricho del artista o algo que está allí que no a ver es que tampoco tienen muchos argumentos por mucho que no crean eso es muy raro y si me dijeras bueno es que aparece en un cuadro puedes pensar mira yo que sé cualquier cosa que vio el hombre y quiso retratarlo en aquel momento pues claro cuando vemos tantas evidencias en distintos cuadros pero bueno lo que decimos no si no haces ruido no levantas si no te mueves no levantas polvarega ¿no? por así decirlo entonces no no es que se pronuncie mucho al respecto nadie te va a decir si evidentemente estaban retratando ovnis y hemos sido visitados desde todos los tiempos y todas épocas ¿no? pero es que es eso no hay más Mario si te digo Von Daniken ¿qué te viene a la cabeza? ah bueno claro Von Daniken el hombre piensa que fue un boom que revolucionó sobre todo todas estas ideas de lo que serían en las precisamente todos los pueblos de la antigüedad los dioses temas como la Coda de los Tareos por ejemplo infinidad de temas ¿no? o sea dando una explicación a todo totalmente de origen extraterrestre ¿no? es muy bueno porque según según él por ejemplo él decía la teoría bueno esto lo comentaban en el oro de los dioses ¿no? que sugería que bueno que hacía muchos años bueno hace miles de años ¿no? por lo visto hubo una civilización ahora no recuerdo bien si se refería a dos especies diferentes o como una especie de guerra civil por así decirlo entre uno una especie pues puede ser humanos parecidos a nosotros que por lo visto entablaron una batalla y los que perdieron fueron huyendo y por lo visto ubicaron su posicionamiento sus controles radios naves o lo que sea en un planeta que es el actualmente el planeta desaparecido Tiamat que es el que forma o sea lo que es la cadena de asteroides actualmente ¿no? que según los científicos desde hace pues no sé 30 o 40 años más o menos que dijeron que efectivamente allí tenía que haber habido un planeta que por lo que sea no solidificó y estalló ¿no? que es lo que es el cinturón de asteroides pero que han constatado los científicos que era un planeta pues según la teoría de él él dice que verdaderamente esa civilización que huyó se escondió en la tierra pero dejó vestigios en el planeta Tictiamat el cual fue destruido por los que los perseguían ¿vale? o sea en plan ¿sabes el guerra de las galaxias total? cuando destruyen Alderán pues más o menos para hacernos una idea sería lo mismo y estos que se quedaron aquí en la tierra empezaron a emerger vivieron en cuevas por eso estas representaciones que se hallan en cuevas tan extrañas estos objetos extraños estos famosos opars y tal y empezaron a emerger y lógicamente como la atmósfera no era la idónea para ellos por eso hay estas representaciones antiguas de estos seres con escafandra y demás pues claro iban equipados porque no estaban preparados para las condiciones en nuestra atmósfera esta es bueno esta es la teoría totalmente danikiana ¿eh? claro aquí viene la pregunta Ivonne Daniken ¿de dónde saca toda esta información para complementar esta historia? bueno a ver él digamos que le echó también mucha fantasía en el sentido de que cualquier cosa es como te diría ahí me pasó no hace mucho también en un programa hablando sobre sobre las líneas de Nazca y tratando de darle una explicación de los conocimientos de que los antiguos podían haber llegado a tener y la posibilidad de que podían haber llegado a hacer una civilización antigua a esas figuras sin tener que recurrir a los extraterrestres que no digo que no que podría ser pero un experto salió diciendo que eso era imposible que no había ser humano quisiera que eso por narices tenía que ser obra de los extraterrestres o sea a ver hay gente que ya cuando ven cosas que ya se escapan a la lógica o que ya piensan esto no puede ser porque cronológicamente en la época en que estaba hecho esto no lo podía haber hecho el ser humano porque era el neolítico porque esto es el otro y esto no concuerda y demás y ya estamos de acuerdo pero bueno quien te dice a ti que a lo mejor también nosotros ahora estamos aquí en este lado del globo en plan civilizado entre comillas ¿no? pero también todavía hay tribus en el Amazonas y hay que estar como si estuvieran en el neolítico ¿vale? o sea puede ser que alguna parte en algunas regiones hubieran gente más avanzada y que a lo mejor en otras partes no lo hubiera entonces por eso te digo que a veces uno digamos que la manera más fácil de poder dar una explicación plausible a todas estas cosas que no concuerdan o que parecen imposibles es decir ya está intervención divina intervención extraterrestre por narices bueno la teoría o hipótesis de Von Däniken habla de una cierta batalla unos pierden otros llegan a la tierra pero hablando de batallas reales que sí que están probadas también hay algunas en las que el fenómeno ovni o los extraterrestres estuvieron presentes ¿verdad Mario? sí bueno hay muchos pasajes en la historia claro que siempre quieras o no de alguna manera pues como el que he comentado antes ¿no? del sitio de Higisbury ¿no? el castillo pues de alguna manera cambiaron el curso de la historia ¿no? porque si no hubieran aparecido esas luminarias esa gente no hubiera no hubieran oído desfavoridos ¿no? y a lo mejor hubieran vencido hubieran ganado finalmente pero por ejemplo es muy curioso esta me llamó atención mucha la atención hace muchos años cuando me la contaron precisamente estaba leyendo un libro de historia y que me sorprendió que en un libro de historia precisamente que no no se basa mucho tampoco en temas así fantásticas pero comentaba lo de la batalla de Farsalia ¿no? del siglo I a.C. que sería la segunda guerra romana y que curiosamente aunque Pompeyo tenía a favor la mayoría del senado y que el número de tropas era muy superior César venció finalmente unas dos horas de contienda y todo fue porque vieron unas luminarias en el cielo que parecía que bueno como que vas a ser tú el que va a ganar y la historia va a cambiar ¿no? de alguna manera aquí era solo estos acontecimientos muy extraños ¿no? y más cuando cuando se narran en la antigüedad ¿no? por ejemplo en la batalla de Lepanto también apareció la noche anterior a la batalla una columna de luz muy brillante y podríamos decir que es una de las batallas que dicen que catalogan de las más sangrientas ¿no? de la historia pero que curiosamente bueno los turcos del imperio otomano luchaban contra una coalición cristiana que se llamaba la Liga Santa ¿no? y al final la Liga Santa pues vencieron a los turcos que tenían deseos de conquista y de expansión por todo el Mediterráneo pero fue muy curioso este avistamiento aquí a la luminaria de noche que parece como que no sé de alguna manera pues llenó de coraje a toda esa gente a toda esa liga ¿no? de alguna manera pensaron mira Dios está con nosotros Dios nos acompaña y nos vamos a vencer ¿no? sea anímicamente sea por el motivo que sea aquella luz a lo mejor les dijo vais a ganar vosotros de alguna manera ¿no? son hechos que no a ver que no dejan de ser curiosos ¿no? por ejemplo en el 312 nuestra era el emperador Constantino vio también unas oscuras radiaciones en diagonal que venían del cielo ¿no? y vio como una potente cruz sobre el cielo entonces en su cabeza le vino la palabra de Cristo pensó en Jesucristo y es como si hubiera oído una voz que le decía pues con este signo tendrás el triunfo ¿no? y de alguna manera pues este hombre lo que hizo Constantino fue ordenar a todos la sustitución el símbolo que tenían era del águila imperial y lo sustituyeron por el símbolo de la cruz por el símbolo de Cristo ¿no? y todos los estandartes todo lo cambiaron por la cruz y bueno curiosamente ellos estaban las tropas de Constantino estaban esperando a enfrentarse con los enemigos que iban bajo las órdenes de Marco Aurelio Magencio y en esta batalla Constantino venció ¿por qué? no sé pues posiblemente pues por aquel aquella visión que tuvo aquel mensaje premonitorio que tuvo de aquella manera por así decirlo y quieras o no esto pues a lo mejor cambió el curso de la historia porque si no hubiera ganado o sea posiblemente yo que sé el cristianismo hubiera tenido otro curso en la historia a lo mejor hubiera sido finalmente perseguido por los romanos y castigado como venían haciendo pero al final ya sabemos lo que pasó que son iglesia y Estado y demás y ya la cosa cambió entonces parece que quieras o no hay unos hechos a nivel histérico que son que son extraños o sea no es que hayan intercedido en el sentido de decir mira va a venir una cuadrilla de naves y vamos a empezar a disparar contra estos y hasta ya habéis ganado no sino que de alguna manera a base de premoniciones o de hechos o de decir oye estoy aquí este es mi símbolo parece que llenaba pues de pues de coraje a toda esa gente a todos los ejércitos y de alguna manera pues mentalmente estaban como como que sabían estaban condicionados para el triunfo ese sería el mensaje Mario vamos a cargarnos un poquito todas las teorías así de de von Daniken de las tablas sumerias con esta hipótesis que voy a lanzar y a ver a ti que te parece porque últimamente se escucha mucho hablar que no vamos a ver siempre hablamos de pirámides cuando hablamos de civilizaciones antiguas que han construido algo que realmente sale de lo normal todo lo que tú has dicho los cuadros ciertas batallas ciertos escritos que nos hablan de estas visitas de otros seres que ellos los llamaban dioses pero y si en vez de ser alienígenas en vez de ser seres biológicos venidos de otros mundos no cabría la posibilidad de que fuéramos nosotros de ahora viajando al pasado a ver por posibilidades sí a ver es una posibilidad más se ha hablado que no quiere decir ahora mismo que puede ser que en un futuro la posibilidad de realizar estos viajes al pasado o adelantarnos en el tiempo o sea no se puede decir que no también hace 200 años nadie se hubiera imaginado tener en el bolsillo un aparatito que te sirve para comunicarte con otra persona que está en otro continente y que puedes hacer fotografías y que puedes jugar y que te puedes conectar a la red y ver cualquier tipo de información todo esto parecería rocambolesco brujería imaginación y en cambio es así nadie hace 500 años nadie sabía nada de la luz eléctrica y hubiera sido ya ves algo algo totalmente imposible las cosas van sucediendo o sea que a nosotros nos parezca este imposible ahora actualmente no quiere decir que no sea posible en un futuro también se habla por ejemplo la comunidad científica ya ha aceptado la idea y muchos la mayoría barajan la hipótesis de que lógicamente hay tantos millones de estrellas y de planetas en el universo que ya es totalmente estúpido pensar que somos los únicos que pueden haber formas de vida tanto más evolucionadas o menos evolucionadas que nosotros similares o distintas no tienen por qué ser iguales a nosotros pero que claro el factor es el de la distancia que lógicamente nosotros a lo máximo que sabemos es la velocidad de la luz 300.000 metros por segundo entonces se nos hace totalmente imposible esos viajes en el tiempo pero claro pensamos en nuestra medida en lo que conocemos nosotros desde nuestra perspectiva pero claro quien te dice a ti que no existe cuando hablamos la física cuántica y demás de alguna manera poder trascender todo esto estas limitaciones que a lo mejor tenemos nosotros o sea de alguna manera la comunidad científica acepta el hecho de que hayan otras civilizaciones o sea que hayan otros tipos de seres pero es imposible que hayan podido venir aquí por las distancias bueno claro aquí entramos siempre en el mismo debate es imposible que hayan venido aquí porque nosotros con nuestro egocentrismo no somos capaces de llegar a día de hoy a ciertos planetas pero evidentemente si hay civilizaciones seguramente serán más avanzadas que la nuestra cosa que no es muy difícil viendo como están las cosas hoy en día no es muy difícil ser más listo o ser más inteligente que el ser humano con lo cual esta hipótesis que lanzan ellos es porque nosotros no somos capaces de llegar pero porque ellos no pueden llegar hasta aquí si exactamente a ver que nosotros no podamos hacerlo no quiere decir que otro no pueda en fin lógicamente claro como siempre el ser humano es lo más alto que hay verdad nosotros somos lo máximo el máximo exponente y más allá pues yo creo que aquí deberían hacer una seria reflexión Mario Parinter dime no perdona cuando hablamos por ejemplo de los objetos volantes también decían yo todavía estaba hablando con un amigo también me comentaba es que esto de los drones actualmente me recuerda mucho el movimiento que hacen los drones sube baja muévete para izquierda derecha tal pues lo que haría más o menos un ovni un platillo volante pues claro estamos hablando de una diferencia brutal o sea estamos hablando de unas velocidades que son totalmente imposibles de alcanzar por un drone yo la teoría que más había oído con el tema de lo que serían los objetos volantes es que ellos mismos generarían como un campo gravitacional dentro de nuestro campo de gravedad ellos generarían o sea generarían un campo gravitacional propio alrededor del objeto en el cual se moverían bueno es otra hipótesis a tener en cuenta Mario para cerrar y quiero hablar de esto muy brevemente porque me interesa tu punto de vista me interesa el punto de vista de ponerle lo racional siempre que se pueda que era igual que te comenté antes fuera de micro pues hablar un poco de Stonehenge porque cuando hablamos de civilizaciones antiguas todo el mundo pone tanto las pirámides Stonehenge en ciertos lugares como que fueron construidos por seres de otros mundos bueno a ver es lo que hemos hablado muchas veces yo siempre trato de apostar pues por el hecho de que humanidades antiguas hayan podido llegar a ciertos logros incluso civilizaciones extinguidas a veces se habla de la mítica atlántida de Lemuria y todo esto no sabemos exactamente pero hay legados aquí hay hay una serie de bueno lo que llamamos o par prestigio estos mapas de la antigüedad a ver demuestra que de alguna manera sí o sí gente o sea personas o seres en un pasado tuvieron un grado de inteligencia posiblemente muy superior al nuestro ahí están estas evidencias queramos decir que sea una humanidad antigua anterior a la nuestra o extraterrestres lo que queramos pero algo hubo en un pasado a ver Stonehenge bueno un reloj astronómico de alguna manera es lo que siempre hemos dicho que es lo que comentábamos antes que el ser primitivo el ser antiguo tenía mucho tiempo para la observación se pasaban todo el día estaban más conectados con 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 la tierra con la naturaleza con los animales con todo con los fenómenos atmosféricos no no estaban como nosotros ¿no? de alguna manera nosotros con la evolución por así llamarlo con estas comodidades pues nos hemos ido atrofiando se han ido atrofiando nuestros sentidos ¿por qué? porque tú ahora si necesitas comer vas a la nevera coges cualquier cosa y si no te bajas al súper y ya está y si no un pakistaní de estos de 24 horas y tú tienes antiguamente no había ni neveras si tenías hambre tenías que salir a la caza tenías que estar pendiente del tiempo para las cosechas entonces de alguna manera estas personas pues trazaron una especie como de lo cósmico o como los observatillos que hacían también en Sudamérica y de alguna manera pues con esto ellos predecían no solo los hosticios los equinoccios ¿no? las cosechas podían ser buenas malas o sea predecir controlar el tiempo de alguna manera como no poseían relojes como nosotros hoy en día entonces de alguna manera era eso pues su manera de poder medir de alguna manera esos acontecimientos para preverlos ¿vale? saber cuál era la época más buena para la caza la época más propicia para la siembra etcétera yo creo que ellos a base de la observación llegaron a levantar esos monumentos pues precisamente para eso para que de alguna manera poder enriquecerse con eso ya que no poseían pues las tecnologías que tenemos hoy en día nosotros era su manera de poder controlar y de medir el tiempo de alguna manera para poder hacer que bueno pues que su que su vida fuera más futífera pues ahí queda tu anotación tu parte más más lógica más más normal digamos que siempre intentar pensar que todos aquí vamos a barrer para casa y no siempre barriendo para afuera claro es que a ver si ellos hubieran si ellos estuviéramos hablando de extraterrestres tecnológicamente súper avanzados ¿por qué no han dejado cosas mucho más tecnológicas? ¿por qué no han dejado cosas más más perfectas? si ya sabemos que otros soportes se destruyen con el tiempo y que lo imperecedero es la piedra ¿no? por eso tenemos estos legados petroglifos estas piedras que esto digamos que es lo imperecedero el papel o sea acaba pudiéndose cualquier soporte un soporte metálico también acaba oxidándose pero digamos que la piedra sería el soporte idóneo para ello tal vez esos seres dejaron con con las herramientas posibles al abasto de los de aquí decir mira con esto podéis mirar de salir adelante no os podemos dejar es como ir ahora al Amazonas y llevarle un ordenador a un tío y decirle anda a funcionar esto mira yo que me explicas pero si que le puedes decir mira con esto puedes hacer tal cosa es como la pila de Bagdad no te iban a traer por ejemplo imagínate una batería de litio pero bien le podían decir a estos hombres si coges una vasija y pones una varilla de cobre y una varilla de o sea de fin dentro y lo tapas con 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 asfalto y demás y le echas un líquido dentro como zumo de uva puedes obtener una corriente eléctrica para poder galvanizar productos o sea metales no sé si me explico de alguna manera dejaron el legado o la manera de cómo poder conseguir esas cosas con los propios medios que tenían aquí ya que aquellos seres primitivos lógicamente no podían haber manejado una tecnología que era imposible para ellos Mario compañero como siempre un verdadero placer que nos hayas hecho de guía en este caso por la antigüedad y por esos extraterrestres que salen en obras de bueno en obras de arte que salen en esculturas etcétera etcétera y bueno volveremos a hablar de este tema porque se ha quedado mucho mucho en el tintero y y más y más como viendo cómo está el fenómeno ovni últimamente no sé si también será dicen que con la primavera todo se altera quizás quien sabe también sea sea esto podría ser otra hipótesis más Mario lo dicho compañero un abrazo y buenas noches igualmente un fuerte abrazo informe enigma hoy de nuevo nos volvemos a dejar llevar por la corriente del mar nos perdemos entre oleaje viento y marea a bordo de un barco fantasma y como capitán de esta siguiente historia quién mejor que nuestro compañero José Sánchez Sierra ¿cómo te encuentras ¿cómo te encuentras yás? hola buenas tardes muy bien encuentro perfecto muchas gracias ¿y tú qué tal? yo muy bien ¿cómo va esta entrada de verano? bueno todavía no nos creemos que estemos en verano todavía está el tiempo un poco revuelto hace fresquillo por aquí por el sur bueno eso ya es raro eso es raro dando la vuelta a la tortilla de nuevo vuelves con un barco fantasma ¿qué nos traes esta vez? bueno pues hoy os voy a contar la historia del del Bannockburn un barco esta vez nos vamos a ir a la zona de los grandes lagos a a Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá y bueno contaremos el caso de un barco que se perdió en esa zona en un día de tormenta un barco que era relativamente joven unos 9 o 10 años cuando desapareció y que al cabo de un cierto tiempo se ha ido apareciendo y ha habido bueno estos avistamientos del barco incluso hasta recientemente y sabemos por qué se se aparece el barco que es algo así como la línea de la curva que de tanto en tanto aparece si es como como si fuera el el holandés errante ¿no? le llaman el holandés errante de los grandes lagos el el barco bueno tuvo no se encontraron los restos pero lo cogió una tormenta y se suele aparecer para avisar para avisar sobre todo cuando va a ocurrir algo es como cada vez que se aparece es como un signo de mal augurio ¿eh? no obstante bueno el barco algunos que se han encontrado con él gracias a la presencia de este barco han sorteado algunas rocas incluso a desnauzagados o sea que que parece ser que aparece cuando va a avisar cuando va a ocurrir algo y bueno la verdad es que es bastante curioso pues entonces cuando he dicho eso de por ejemplo la línea de la curva no andaba mal encaminado supuestamente en esta leyenda también se aparece para avisar aunque bueno hay distorsiones y este barco ella lo hace en carretera y este barco lo hace en mar bueno en los lagos lo hacen en lagos vamos a hablar de digamos que en la zona de los grandes lagos para irnos de pleno ya a la historia la zona de los grandes lagos bueno para recordar un poco geografía son cinco lagos que hay allí entre Estados Unidos y Canadá que se formaron hace entre 10 y 14 mil años y bueno son el grupo de mayor lagos de agua de dulce de todo el mundo juntos poder cubrir hasta la superficie del Reino Unido se dice que tienen el 21% del agua dulce del mundo o sea que ya es bastante bastante importante los lagos son para así refrescar a los que no lo recuerden son el lago superior el lago Michigan el lago Hurón el lago Erie y el lago Ontario vale estos son los la zona estos son los los grandes lagos los cinco grandes lagos de Estados Unidos y en este sitio es donde se aparece el vano es un sitio la zona de los grandes lagos es un sitio donde es centro de muchísimas leyendas porque bueno se estima casi alrededor de seis mil barcos que desde pronto seis mil barcos se han perdido en esos lagos normalmente bueno las causas más usuales pues tormentas incendios algunas explosiones de las calderas colisiones entre barcos con la niebla bueno algunos desplazamientos a la carga pero bueno es una zona donde hay una gran cantidad de naufragios y de historias de barcos desaparecidos y tripulaciones enteras aquí en esta zona de los grandes lagos es importante señalar que bueno hay una especie de rectángulo que se le denomina el triángulo rectángulo Michigan algo parecido al triángulo de las Bermudas pero en esta zona de Estados Unidos es más se cree que han desaparecido mucho más barcos en esta zona que en el propio triángulo de las Bermudas hay bueno hay testimonios de de apariciones de barcos de desapariciones de aviones de de haber avistado a objetos extraños y bueno hay una serie de leyendas muy chulas en esa zona si quieres te voy a comentar algunas como por ejemplo aunque no esté muy relacionado con los barcos fantasmas pero bueno hay una leyenda por ejemplo del perro negro de uno de los lagos del lago Erie que parece ser que bueno en uno de los canales de ese lago en el canal Huelan había una mascota que pertenecía a un barco y que se cayó por la borda y fue aplastado por una compuerta de una esclusa bueno pues hay una hay una leyenda de que se ha visto ese barco perdón se ha visto ese perro saltando a bordo de muchos barcos incluso incluso escuchando sus aullidos interminables por la noche no se dice que el perro se aparece cuando en los barcos cuando este barco se va a meter en problemas el conocido del lago Erie también se lo ha visto en el lago Ontario y en el lago Michigan hay más historias como por ejemplo el el misispechu que es como una especie de dragón del lago superior es decir que también hay como un poco de de leyendas de cristo zoológica de algunos animales allí como misteriosos como este esta figura acuática que te digo que es como como si fuera un cuerpo de lince y con una serie de escamas le llaman el gato acuático ahí se ha se ha avistado por el lago superior y también hay otro animal en el lago Erie que es el conocido como el sap beisi que es como una especie de serpiente gigante que se ha visto también durante décadas en el lago Erie como vemos la zona aquella es una zona de muchas leyendas y de muchos misterios el el barco que vamos a conseguir hoy el Bannonwood es un barco bueno pues fue construido en el 1890 una compañía inglesa se construyó en Inglaterra y se le dio el nombre este del Bannockpool creemos que en honor a la batalla de Bannockpool que fue una batalla que hubo en la guerra de independencia de Escocia ya por el año 1300 entonces el barco bueno digamos que el barco era un barco preparado para navegar por esclusas de la de la zona de los grandes lagos era de una eslora de unos 75 metros una manga de unos 12 metros y podía cargar hasta 1500 1600 toneladas era un barco además que bueno que no pasaba desapercibido porque tenía un diseño muy particular era un barco que era rápidamente identificado por el resto de marinos y de capitanes y de otro resto de buques era un barco que tenía tres mástiles y una enorme chimenea espigada tubular donde se veía bueno el logo de la compañía que era la dueña que era Montreal Transportation Company era un barco que se dedicaba al transporte de grano sobre todo de calano incluso como remolcador de otras de otras embarcaciones estaba completamente pintado de negro y tenía una proa muy plana muy plana era muy prominente muy plana y bastante fea y rodeado de cascos rodeados de defensas de acero o sea que era un barco que llamaba la atención porque no era un barco común y tenía bueno tenía la reputación de ser un barco duro resistente y que bueno que sabía sortear muy bien los temporales de esta zona digamos que bueno el barco se construyó en Inglaterra pero fue navegando por el Atlántico y pasó a la zona de los Grandes Lagos en esa zona bueno la zona de los Grandes Lagos para pasar del océano Atlántico a los Grandes Lagos se suele utilizar una una vía que se llama la vía marítima de San Lorenzo de San Lorenzo y bueno por ahí pasó este barco y se quedó ya con base en la zona de los Grandes Lagos en su inicio bueno pues este barco tuvo una serie de accidentes importantes encallaría a los 4 o 5 años de estar por allí con una roca quedando muy muy bañado más tarde también chocaría con otro canal cuando se dirigía bueno a un puerto de Ontario y bueno pues tuvo sus siendo muy joven el barco con pocos años pues tuvo una serie de incidentes importantes un día el 21 de noviembre de 1902 este barco ya salió un día a las 9 de la mañana desde Port Adler en el actual Thunder Bay y destinado a Midland a Ontario pues el barco coincidió en el camino con otro de pasaje un barco llamado Algon King que bueno que parece que lo adelantó a este y vio como porque estaba rodeado de una especie de tormenta vio que bueno que el barco iba navegando perfectamente sin problemas lo que pasa que bueno que iba capeando ese ese temporal a los pocos minutos el Algon King el barco con el que iba al rumbo paralelo con el Banu Perdió de vista al barco y bueno el Algon King pensó que el Banu se habría a lo mejor desviado alguna zona de para para protegerse del temporal que estaba asolando más tarde por la noche ya a sobre las 11 de la noche fue visto por otro barco el Urónic y bueno era indiscutible sabían lo habían lo habían identificado a la perfección porque bueno era inconfundible el Banu y bueno pues el Urónic lo vio fue el último barco que lo vio navegando a partir de esa de ese avistamiento en esa tormenta ya el barco el Banu ya no lo vieron más fue una tormenta importante desaparecieron bastante bastante barco se dio también desde una playa cercana pero bueno los días pasaron y aquel barco ya el Banu no había señales de él pasaron los días y días y bueno se creyó que el que el que el barco había sufrido con la tormenta y se habría había se tenía lo veo ¿no? que hubieran afragado y que toda la supusación hubiera fallecido no había noticias del barco hubo un un artículo en un periódico de Ontario el Kingston el periódico Kingston y más tarde en el Fort William Times otro periódico de la zona que decían que había que parecía que lo habían visto encallado en una isla pero bueno los armadores mandaron allí una serie de democadores para ver si estaba y cuando llegaron allí no había señales de espano había sido una falsa alarma el otro barco días más tarde el Germanic aseguró haberlo visto al norte del lago superior y pocos días después ya fue declarado como oficialmente vendido el vano que pasó que bueno dos semanas más tarde se encontró un remo y un salvavidas con manchas de sangre y con la inscripción del barco o sea que se temió que el barco pues se había anafragado y toda su tripulación había perecido todo en Nicabas entonces lo peor sin embargo nunca más se encontró este barco nunca más se supo nada más de él y empezaron a salir una serie de teorías de lo que le había pasado concretamente se encontró en una vela exclusa tres años después de la desaparición un trozo de una plancha de un casco entonces se especuló que podía haberse pertenecido al Vanobur y por eso el Vanobur se hubiera naufragado como dicho el Vanobur fue un barco muy resistente entonces bueno pues quizás el que hubiera parecido un trozo de plancha en uno de estos canales pues hubiera que pensaba que pertenecería al Vanobur otros pensaban que sabían que había sufrido una explosión en la caldera al entrar agua porque allí en estos barcos de vapor era muy típico que si entraba agua en la caldera pudiera hacer el cambio de temperatura provocar una fuerte explosión al igual que también hubo otra teoría de que se hubieran callado por una zona que había un faro que llevaba 15 días apagado entonces el faro de la isla de Caricú entonces bueno pues creían que podía haber sido otra de las teorías o que la tripulación que era una tripulación que era bastante joven la tripulación un poco experimentada iba desde los 16 años hasta los 37 más mayor pues fue otra de las posibles causas de la desaparición de este barco de una tripulación poco experimentada de todas formas a partir de entonces fue cuando empezaron a darse una serie de apariciones y fueron una serie de apariciones con bastante frecuencia empezó entonces a conocerse como el holandés errante de los grandes lagos era se solían solían avistarlo en una serie de puntos cerca del por arzo donde salió cerca de michigan y cerca de las cruzas sublots tanto en el lago superior como en el durón o sea que había una serie de zonas donde aparecía donde se presentaba este barco además los avistamientos ocurrían justo o durante grandes tormentas y donde había condiciones meteorológicas muy muy adversas como si aparezca lo que comentamos antes como si pareciera que quisiera dar una advertencia de que había algún peligro algunos marineros y capitanes de otros barcos afirmaban eso lo visto siempre en situación de mal tiempo o incluso de una espesa niebla pero lo gracioso es que muchos de estos que avistaban al Vanopburg decían incluso que habían visto al timón al capitán habían identificado a su capitán en el timón George Bush George Bush lo que pasa es que bueno que lo que veían eran esqueletos sobre la cubierta caramelas que se asomaban por los ojos de buey oxidados y como he dicho la figura o la silueta del barco era inconfundible era muy fácilmente identificable que se trataba del Vanopburg todos estos avistamientos del Vanopburg se vieron aproximadamente durante más de un siglo o sea que se han estado viendo hasta reciente hasta hace poco y cada vez de vez en cuando salía en los periódicos locales de la zona pues salía alguna historia sobre la aparición del Vanopburg ya por la al final de la bueno de la segunda guerra mundial hubo un barco que vino del Atlántico el barco se llama Walter Hutchinson y este barco cuando regresó de la segunda guerra mundial fue con rumbo a la zona de los grandes lagos y le cogió un día también de fuerte tormenta el barco este se acercó a tierra para evitar para poder combatir los vientos y hacer una navegación de cabotaje los equipos electrónicos por culpa de la fuerte tormenta no les funcionaban y sumergidos en este temporal pues aparecería en rumbo de colisión hacia ellos el Vanopburg entonces el capitán cuando vio aquel barco el rumbo directo de colisión contra ellos ordenó rápidamente virar el barco a uno de los costados en este caso hacia vavor intentó abrirse del rumbo de colisión del Vanopburg que venía enfilado a toda la máquina que parecía incluso que no le afectaba la tormenta el barco Hutchinson le hizo serie de señales con lámparas señales en morse con sirvidos con la sirena pitidos con la sirena pero nada que el barco no reaccionaba seguía con rumbo de colisión contra el Vanopburg y bueno el capitán pues veía que no había salida nada más que pudo evitar con una rápida maniobra la embestida del Vanopburg que lo pasó cruzando la popa su estela y pudo zafarse de la embestida los tripulantes al pasar cerca del Vanopburg del Vanopburg no creían lo que veían porque efectivamente habían leído en la proa del casco que se trataba del Vanopburg sabían de la historia de la desaparición de este barco y tanto el capitán como sus oficiales pues sintieron la verdad que se asustaron y sintieron miedo de ver aquel barco el Vanopburg que de nuevo veían a alguien a algunos tripulantes cadavéricos llevando el barco y de nuevo afirmaban haber visto al capitán en la cabina del puente entonces bueno pues imagínate el susto de esta tripulación al ver el Vanopburg pudieron al poderlos a a sortear el barco del Vanopburg siguió rumbo su rumbo fijo y chocó contra la costa encallaría contra la costa con una serie de rocas pero a los pocos segundos desaparecería desaparecería pero ¿esta tripulación estaba segura que estaba viendo este barco o les pareció que era este barco? según los testimonios ten en cuenta que pasaron muy cerca y bueno a bordo de los barcos digamos que los objetos de observación los instrumentos de observación existen entonces pues ellos observarían si dicen que que vieron el texto digamos el nombre del casco seguramente o utilizarían algún catalejo o algún prismático para verlo ellos aseguran cuando llegaron a puerto aseguraron haber visto tanto haber identificado al capitán haber visto la silueta bueno haber visto el barco que era difícilmente no identificable y ellos aseguraron cuando llegó a tierra que se trataba de él digo esto porque en un artículo que tú publicaste en informe insólito hay una foto del hermano gemelo de este barco en el que tú mismo dices que posiblemente muchas veces lo confundieran con este barco fantasma efectivamente existió también un barco gemelo que estuvo durante no sé si fueron 30 o 40 años activo entonces bueno pues muchos de ellos muchos de estos avistamientos que era pertenecía al hermano gemelo al barco gemelo de todas formas en esta historia el Hutchinson decía haber leído el nombre del barco en el casco en cuenta que se habrán cruzado al cruzarle la popa haber hecho esa maniobra es que habrán pasado casi pegados el uno del otro en sentido contrario o sea que habrán tenido distancia como para poder observar que el nombre era ese de todas formas bueno está abierto a que se equivocaran o por el pánico o por la situación tan delicada pues pudieran a lo mejor pensar que era el Bannockburg o no leerlo bien y se trataba del hermano gemelo tengo aquí alguna imagen del Bannockburg y no es un barco realmente que impresione es un barco parece en imágenes más bien pequeño de tamaño sí bueno tiene unos bueno parece pero bueno son unos 75 metros de longitud del lora y se ve muy mazacote un barco así bueno para mi gusto es un barco feo se ve que es duro resistente de acero pero se ve que es bastante feo y aparte que tiene pinta de que no tenga muy buena maniobrabilidad que era lo que le pasaban a estos barcos aparte de estos barcos eran los que tenían una hélice tenían un par de calderas entonces no eran muy maniobrables pero es un barco vasto un barco feo y fácilmente identificable porque no es un barco muy normal aparte con esas chimeneas estiradas esas chimeneas alargadas que tiene en el centro entonces bueno el 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 Harkinson si no hubiera cambiado ese rumbo que por evitar colisionar con el Bannon Bull habría colisionado con una zona de rocas entonces esa aproximación que hizo el el Bannon Bull ayudó o evitó que el Harkinson se cediera o encallara con esto evitó el desastre de entonces a partir de entonces se mantuvo la idea de eso que esta vez que aparecía el Bannon Bull era para avisar de algo era entonces considerado como un síntoma de mal presagio y bueno se supone que sigue apareciéndose por allí no tengo constancia de la fecha pero hasta hace poco han seguido dándose avistamientos del del Bannon Bull lo que no sabemos es donde naufragó ni donde se encuentran sus restos físicamente ¿verdad? no no se sabe no se ha detectado donde están sus restos yo he estado buscando en una serie de de sitios de naufragios en esa zona que hay un par de páginas muy buenas donde viene recogido una gran cantidad de naufragios y no no aparece el Bannon Bull como como encontrado aparece que se perdió y que tampoco aparecieron restos de de los tripulantes seguramente perecerían o se hundirían yo he dicho que hay casi en esa zona de los grandes lagos hay de 5 a 6 mil barcos perdidos o sea barcos naufragados igual está debajo de otros no va a saber dónde puede estar pero nunca se encontró nunca se encontró y eso que son zonas que bueno los lagos los grandes lagos no son zonas muy profundas depende del lago pero oscilará entre 100 metros 150 metros como máximo de profundidad o sea que bueno por unos equipos y esto sería detectable unos equipos pero bueno hasta la fecha no se ha dado con él seguramente se descubra buscando a otro barco o como suele pasar no buscando otra cosa se ve con él por casualidad pero bueno hasta la fecha no se ha encontrado Jas para terminar sabemos si alguno de estos tripulantes que vieron el Valkenburg en algún momento entablaron conversación con alguno de esos tripulantes o con el capitán no no hay constancia nada más que hay constancia de que lo observaron al timón y y el resto pues lo vieron pues desambulando por la o bien por la cubierta o asomado alguna alguna ventanita algún ojo de huey pero no hay constancia de que entablaran conversación con él la verdad es que no hay muchos casos bueno yo no recuerdo ahora ningún caso de que se entablara comunicación con algún tripulante de algún barco fantasma o con algún tripulante de algún barco así aparecido no imagino que tanto los oyentes como yo nos preguntamos cuando ven a este capitán o algún miembro de la tripulación al timón o caminando por la cubierta los ven como si estuvieran vivos y esto quiero decir ¿de carne y hueso o los ven como tú dijiste antes en forma de esqueleto? si lo ven palio lo ven cadavélico lo ven en forma de esqueleto si si los ven los ven no los ven como un carne y hueso por lo menos los testimonios que que he conseguido yo leer por ahí no los ven como suelen ser figuras cadavéricas esqueleticas o sea esto es como la primera parte más o menos de Piratas del Caribe si algo parecido algo parecido algo parecido algo parecido jazz como siempre es un verdadero placer que has pasado por nuestro espacio para traernos pues otra pasión antihistoria de estos barcos que inundan todos los océanos del mundo y que quien sabe si algún día en alguno de estos cruceros o viajes que hacen algunos porque yo no pues nos topemos con alguno de estos pues si la verdad que si la verdad que existen barcos de estos bueno existen historias en todos los mares del mundo en todos los océanos en cada sitio hay historias de este tipo en Japón en trianguladas Bermuda aquí bueno en la zona aquí también del Mediterráneo en zonas de en concreto en la zona del lago en el Atlántico en las Azores en el mar de Japón bueno hay una cantidad de sitios que 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 se dan caso de habitamientos de de barcos fantasma pues a ver si la próxima vez hablamos de alguno de aquí alguno de casa del Mediterráneo de acuerdo pues ya como siempre un abrazo compañero y hasta la próxima nada muchísimas gracias a ti por contar conmigo muchas gracias Jorge cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada el mejor misterio te espera en Informe Enigma 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía algunas populares otras desconocidas pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache vive el y con esta mítica banda sonora del último moicano hoy saludamos a una amiga que hace tiempo ya la sabréis por qué no pasaba por nuestro espacio podríamos decir que hoy renace como el ave fénix Sofía Comino bienvenida ¿cómo estás? bueno como tú bien lo dices he resurgido otra vez como el ave fénix e incluso lo llevo tatuado lo llevo tatuado en la parte izquierda que en la parte materna ¿no? bueno he estado un poquito apartada de los medios de locutorios de la comunicación de la tele y de la radio ¿por qué? todo va a sorprender un poquito ¿no? como dice el ave fénix tema enfermedad tema de como muchas mujeres pueden entender un cáncer pero bueno estoy aquí ¿eh? como el ave fénix ¿no? como resurjo siempre ¿no? y siempre digo estoy bien estoy bien dentro de toda una enfermedad y hay que tirar para adelante ¿por qué? hay que tirar para adelante un cáncer es lo que hay y hay que seguir para adelante no mirar para atrás no mirar para atrás me ha tocado lo que es la parte materna los pechos me ha tocado el sistema monológico me ha tocado la boca pero bueno hay que tirar para adelante ¿sabes? a seguir con fuerza con las garras como un lobo ¿no? porque yo cuando estuve en México lo primero que me pusieron fue la cabeza del águila y la del lobo yo estoy en una parte más de masculina pero soy muy femenina vistiendo ya me conocéis pero hay que luchar y no mirar para atrás hay que seguir para adelante porque quizá pueda sonar un poquito fría mi pregunta o frívola ¿no? pero Sofía dentro de esta dichosa enfermedad ¿se puede sacar algo bueno? sí yo sigo con la quimioterapia ya me voy a decir que es mentira porque sigo con la tarea de la quimioterapia y yo semo clara ya me conoce semo sincera yo cuando salgo en la tele no voy a mentir no voy a mentir porque sabéis que es una persona que estoy muy transparente yo sinceramente me pongo peruca no voy a mentir porque sería incrédula ¿no? me siento no es que me sienta más segura o menos segura para muchas personas pues para que no me vean calma quiero ser sincera no por mí es por las personas ¿no? me pongo mi peluca porque a lo mejor claro yo me estoy acostumbrada a ver con pelo y con tal ¿no? porque a lo mejor a algunas personas le sería un poco venme sin pelo pues claro ¿no? entonces yo también me siento más segura más fuerte ¿no? también me ha atacado mucho al tema de huesos me verán sin dientes y tal pero claro ahora no me puedo poner una dentadura ¿no? porque me ha atacado de tomar el sistema hueso entonces hay días que me siento más fuerte me siento más débil entonces los días que me siento más fuerte voy al gabinete y estoy al cien por cien voy a ser muy clara muy sincera ¿vale? entonces yo soy muy clara y muy sincera claro voy a ser sincera hay días que no puedo estar al cien por cien con las personas el día que estoy al cien por cien como hoy como hoy hoy he cogido consultas y he cogido cuatro mañana pues no voy a estar ¿por qué? porque voy a ser sometida a un tratamiento jueves y viernes sábado pues sé que voy a estar que me van a poner un tratamiento fuerte para estar con hemoglobina y tal el lunes voy a estar otra vez en la oficina martes y miércoles pues no voy a estar pero yo ya me cuadriculico y me pongo mi agenda o sea yo soy muy clara cuando estoy estoy cuando no estoy no estoy entonces yo no quiero mentir al cliente no quiero mentir ¿comprendéis? entonces yo llevo un tratamiento y sé cuando puedo estar cuando no puedo es así de claro yo me autosano tengo a mi chamán y a mis profesores que me están ayudando los médicos conmigo también alucinan porque hago una evolución llevo un tratamiento también de alimentación o sea llevo unas terapias que claro otra persona que está en mi situación no pueden llevar lo que yo llevo ¿comprendéis? pero lo llevo de muy buena índole y de muy buena sanación claro una persona que yo no llevo el tratamiento que yo llevo no lo pueden llevar otras personas ¿comprendes? pero dentro de todo puedo ser bien agradecida en todo lo que yo llevo ¿comprendes? ¿sabes? entonces debo gracias al Dios y a todo lo que yo llevo y estoy agradecida también y le debo gracias a los clientes y por el apoyo que yo llevo también tengo que decir una cosa lo he llevado oculto porque no quería decir nada a nadie claro ¿qué ha pasado? que mucha gente me echaba en falta cuando yo he llegado a la empresa me veía un poquito desmejorada porque me han visto sin pelo pero he llevado mi gorrito gracias a Dios me han visto que me ha llevado una época de invierno pero bueno claro el verme sin pelo con el gorrito de llevar pelo largo y tal pero bueno a ver hay cosas que no se pueden evitar pero bueno el pelo crece pero yo me siento orgullosa porque la gente te sigue queriendo y te siguen apoyando y punto esto pasará y yo soy fuerte y yo tengo la misma energía como puedo dar poco a poco ¿crees Sofía que a esta enfermedad hay que normalizarla hay que quitarle el miedo porque de alguna forma también los medios de comunicación tienen la culpa ¿no? de que se le tenga tanto respeto tanto miedo a ver ya no mira yo voy a ser muy sincera Jorge ya no es el miedo a ver cuando tú te miras al espejo yo soy ya sabéis que me conocéis hace muchos años hemos hecho investigaciones y tal yo soy una niña muy caprichosa soy una niña que nació entre algodones yo he tenido todo es una niña estudiosa y ¿vale? pero es una niña que siempre he estado en televisiones en radio y todo pero también me lo he ganado porque he trabajado y he estudiado ¿vale? pero claro una niña que siempre ha estado en televisiones y en radio te da la confianza también el tener el pelo unas características ¿vale? pero ¿sabes qué? ¿sabes qué ha pasado? esta enfermedad también me ha valido para ganarme la confianza en mí misma pero claro la gente también es muy cruel y también tengo que ganarme la confianza en mí misma mucha gente me ha dicho pero si está bonita calva pero a mí personalmente lo digo como yo me siento yo no me siento segura pero lo digo como yo como persona no por lo que que la gente me diga lo siento como yo me siento a lo mejor también te digo una cosa es como mi falta de autoestima como yo me siento también te lo digo una cosa como me han criado no lo sé o mi falta de confianza como yo me siento eso no tiene que ver nada con la gente ¿eh? es como yo me siento ¿sabes Jorge? entonces a lo mejor es que yo tengo que asumir mi falta de confianza como mi persona ¿sabes? no lo sé a lo mejor es algo que yo tengo que aprender de mí misma es como algo que es un aprendizaje de lo que me está pasando hoy en día en mí misma como persona bueno las cosas pasan porque tienen que pasar en la vida estoy recibiendo mucho apoyo mucho apoyo desde España desde el otro lado del mundo como de Latinoamérica y de Ciudad América ¿sabes? me siento feliz me siento feliz pero quiero apoyar también te digo una cosa a todas las personas tanto hombre tanto hombre como mujer de esta enfermedad el cáncer si tú quieres se puede superar lo primero que me dijeron los médicos lo primero que me dijeron los médicos tú tienes el 50% y el 50% lo tenemos los médicos no mires para atrás ahí me han salido hace 15 días unos ganglios en la cabeza me lo han analizado y mañana me van a poner un tratamiento entre los jueves y viernes de la cabeza me han hecho una biopsia y mañana me van a poner ese tratamiento y hay que luchar porque si miramos para atrás no voy a ver para nada Jorge no vale para nada y yo voy a luchar yo tengo una hija y yo voy a luchar para eso y que sea lo que Dios quiera punto y nada más y yo hoy en día lucho por las mujeres del cáncer y los hombres del cáncer y otra cosa más por las mujeres maltratadas punto y nada más que ver y como he dicho un poquito la pregunta anterior ¿no Sofía? da tanto miedo como nos hacen creer no 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 los médicos te digo una cosa son muy sinceros son muy sinceros pero también te digo una cosa ellos adelantan un poco más de la evolución de lo que te puede pasar pero nunca saben lo que te puede llegar a pasar ¿me entiendes? ¿por qué? porque ellos tienen que adelantar pero nunca saben lo que es el cuerpo humano porque ellos tienen una capacidad porque tienen que seguir ellos diciéndote algo más pero nunca están supuestamente a tu sistema inmunológico ellos te dicen algo pero nunca saben cómo tu cuerpo evoluciona ¿comprendes? porque yo te lo puedo decir muy claramente a mi padre les dieron un mes de vida y mi padre duró cuatro meses de vida porque cada cuerpo tiene un sistema inmunológico mira yo me he sometido en esta semana pasada a tres PCR y he dado negativo a todo ¿por qué? porque cada cuerpo tiene un sistema inmunológico ¿me entiendes? o sea cada persona tiene un cuerpo de un sistema inmunológico yo vomito cada día ¿por qué? porque mi cuerpo rechaza una serie de alimentación a una serie de vacunas o sea cada cuerpo está sometido a una alimentación a una serie de vacunas a una serie de alimentos a una serie de medicamentos ¿me entiendes? ahora mañana me voy a someter a una serie de medicamentos ¿comprendes? y tienen que dar con mi medicación me van a meter a hemoglobina humana me van a meter a glucosa hasta que den con una serie de medicamentos y el martes que viene voy a someterme otra vez a mi quimio o sea cada cuerpo está un sistema inmunológico diferente como la que están metiéndonos con la vacuna tú tienes un sistema inmunológico diferente al mío y la vacuna es específicamente para todo el mundo igual ¿comprendes? entonces no podemos definir cada cuerpo es diferente ¿comprendes? entonces no podemos definir cada cosa un mundo es un mundo para cada persona normalmente por el día a día de estrés solemos olvidarnos de nosotros mismos de nuestro propio bienestar de cuidarnos digamos en primera persona de ser un poquito egoístas y preocuparnos solo de nosotros pero como digo pues por el día a día por todo lo que va surgiendo pues lo vamos dejando de lado ya mañana ya mañana ya mañana podríamos decir Sofía que de alguna forma has vuelto a reconectar contigo con tu yo interior sí no hemos descuidado siempre el estrés el nerviosismo las horas del sueño la limpieza hace mucho también porque todas las personas nos movemos por energía ¿me entiendes? y a veces nos nos hemos ido involucrando en cada cosa de cada uno de cada uno ser ¿me comprendes? entonces nos hemos ido descuidando de cada e incluso de la alimentación que eso es muy importante ¿comprendes? nos hemos ido apartando de nuestro poquito ser de cada persona ¿comprendes? e incluso de la de la higiene no digo de la higiene de nuestro cuerpo de la higiene de la casa que es muy importante ¿comprendes? porque a veces decimos el limpiar el polvo de una habitación eso también incluye en nuestro cuerpo físico ¿comprendes? ¿sabes? o sea a veces nos descuidamos de pequeñas cosas de pequeñas simulidades y eso nos está influyendo en nuestro cuerpo y en el habitáculo de nuestras cosas ¿comprendes? yo siempre he dicho que nos movemos por energía Jorge y eso nos está influyendo en nuestro habitáculo y en nuestro cuerpo físico que son pequeñas tonterías pero yo lo he notado más desde que hay de que hay enferma ¿comprendes? la higiene personal es lavarnos las manos o lavarnos la boca dos veces al día otras veces al día las caras son pequeñas tonterías pero en verdad eso nos hace bien el hecho de que hoy estés aquí ya es un gran paso ya demuestra esa fortaleza ¿no? pero ¿de dónde ha sacado Sofía Comino de nuevo las fuerzas? como he dicho en la introducción ¿no? para resurgir como el ave fénix pues el día a día porque como tú eres padre yo soy madre ¿vale? tenemos hijos en común yo tengo trabajadora tengo una empresa y voy a reconstruir la empresa que tenía del pasado y para eso tengo a Jackie que era una trabajadora del pasado y bueno quiero que Jackie te diga algo hola Jackie buenas noches buenas noches familia Jorge si me permites pienso que la mayor fortaleza que tiene Sofía es que tiene un corazón enorme que a cualquier tipo de enfermedad más que miedo hay que tenerle respeto la mejor medicina es el cariño de los tuyos y la fuerza que uno tiene mentalmente porque como bien ha dicho Sofía cada cuerpo es un mundo y entonces lo que para mí es demasiado para otra persona puede no ser nada como la inversa entonces esta enfermedad por desgracia está atacando a muchos hombres y mujeres niños y la mejor medicina es eso que te cuiden que te quieran rodearte de los tuyos es la mejor medicina la fuerza mental yo hace muchos años que puedo contar con la amistad de Sofía y todos tenemos fallos nadie somos perfectos pero la fuerza que ella le pone en el trabajo en la vida en ayudar a prosperar a la gente eso para mí es un ejemplo ahora está en la enferma más que antes que no lo estaba tanto tú Jackie como Sofía habéis dicho algo muy interesante y es que de alguna forma estáis remarcando al colectivo masculino dentro de también esta enfermedad porque de nuevo los medios de comunicación o los más medias casi siempre resaltan a las mujeres y también los hombres sufren este tipo de enfermedad si no no pero es que cáncer de mama también lo pueden tener los hombres no solo lo tienen las mujeres que las mujeres somos más propensas sí pero que cáncer de 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 la mama los hombres no los tenéis desarrollados pero tenéis mama exactamente igual pero el cáncer no elige de no elige de sexos el cáncer lo tenemos todos al nacer y hay a quien se le desarrolla y hay a quien no se le desarrolla la cosa de esta enfermedad claro Sofía y Jackie ya también que te tenemos aquí la gente que os esté escuchando pensarán bueno si Sofía está así ahora qué ocurre o qué va a ocurrir con Ra Universal Ra Universal tiene a Eva como ya la conocéis de hace mucho tiempo que es la secretaria y tiene a una buena vidente que yo he hecho una selección de trabajadoras vale tiene una buena vidente que es Sonia que la gente está muy contenta con ella la verdad que no podemos quejar ¿verdad Jackie? no, no y es más te tengo que decir que Sofía cuando está en la tienda como bien he dicho ella va a trabajar porque está al 100% físicamente porque mentalmente está todos los días de la semana al 100% lo cual quiere decir que cuando está en tienda está al 100% visionando y trabajando pero cuando ella trabaja desde casa cualquier consulta cualquier duda se le puede llamar se le puede hacer una videollamada lo que ella no puede estar es operativa moviéndose y desplazándose pero su mente gracias a Dios la verdad que sí y a la fuerza que ella tiene está todos los días al 100% entonces aunque ella no esté físicamente en tienda en ra universal estoy desde mi casa telefónicamente o desde videollamada siempre sí estoy trabajando desde mi despacho ¿vale? que estoy en el despacho de mi casa porque tengo un despacho en mi casa ya lo sabe Jorge yo tengo mi despacho en mi casa y yo voy una vez o dos por semana a la tienda ¿vale? pero yo tengo mi despacho en mi casa también ¿sabes? Jorge porque claro yo sabes que yo llevo un tratamiento ahora mismo en el hospital ¿me comprendes? y lo demás dicen en casa porque es la mejor manera que yo puedo trabajar ¿sabes? y yo hago los rituales y los clientes me ven como le mando los rituales ellos confían en mí los rituales están saliendo es que es más Jorge los rituales ahora mismo están saliendo mejor desde mi casa que desde la tienda porque estoy más tranquila no me ven con el agobio y hago mejor las consultas desde Texas desde Cuba desde otros países del mundo ¿me entiendes Jorge? ¿sabes? sin agobio y sin nada ¿sabes Jorge? desde el tiempo que yo te conozco Sofía siempre has estado al pie del cañón y haciendo mil cosas a la vez quizá antes hablábamos de si podemos encontrar algo positivo dentro de todo esto pues quizás uno de estos aspectos es que ahora te puedes dedicar más tiempo a ti y no he cogido una vidente muy buena me cuesta un dinero pues me da igual pero que me saque la productividad es muy buena la verdad que no tengo quejas los clientes están muy buenas con ella la verdad que sí yo voy una vez a la semana a la tienda una vez a la semana a la tienda porque tengo que ir tengo que ir la verdad no puedo decir que no yo hago teletrabajo pero yo llevo lo que es la parte del exterior la parte de Cuba Texas todas las partes del mundo la llevo yo y ella se dedica a la parte nacional la parte de España se dedica a ella y yo a la parte internacional porque lo que me reclaman a mí los clientes los retros los llevo yo de parte del exterior pero trabajo desde casa pero Jorge Sofía tiene una intuición que no hay semana que alguien de cerca de Barcelona de las provincias de alrededor de cualquier cosa envíe un mensaje o haga una llamada y por casualidad contesta Sofía como hoy siempre hay excepciones y hay a quien le pilla de sorpresa y hay quien parece que está esperando esa llamada o sea no solo se dedica Sofía al extranjero como hoy hoy he ido hoy he ido a la empresa porque había tres clientes que necesitaban mi ayuda y he tenido que he ido hoy personalmente y hoy hoy sábado para el sábado tengo que personalizarme yo porque tengo que hacer y no si y son clientas que me necesitan y yo iré el sábado si Dios quiere personalizada si me tengo que sacrificar por esas personas yo me sacrifico porque solo quieren verme a mí y yo me sacrifico por esas personas o sea yo soy una persona de derecho y decreto por ellas por esas personas yo soy así Jorge ya me conoces soy así Casanova que lo vamos a intentar abrir con mucha ilusión porque era mi local que yo empecé con ella de hace siete años y mantendremos el local de la calle Viladrosa que se mantendrá con Eva y Sonia y Yaqui volverá conmigo a mi refugio como siempre hemos querido las dos y Yaqui para mí es mi mano derecha siempre lo ha sido y lo digo así por eso yo quería que ella entrara hoy en el espacio de la noche de la bruja porque Yaqui es mi pionera y eso lo tengo muy claro y por eso quería que hoy colaborara conmigo lo tengo muy claro entonces pues bueno yo quiero que esto siga adelante Jorge y tú y yo nos conocemos hace muchos años y quiero que esto suba para adelante Jorge yo no sabes que yo no miento me conoces por bandera y esto quiero que suba Jorge y necesito tu ayuda para ir encarriando la recta final de nuestra charla ¿qué va a aportar Sofía y Yaqui en estos siguientes espacios? Bueno yo lo que espero es que voy con mi verdad por delante no miento espero que la gente tenga confianza como siempre he tenido una gran audiencia y lo que siempre espero es que la gente venga con buena amistad y que le podamos ayudar en todo sin ánimo de lucre y le podamos ayudar en todo que no veremos nada de nadie y ni engañar a nada de nadie y ser reconocidas como somos que no esperemos el dinero de nadie que le podamos ayudar en todo como siempre hemos hecho yo por mi parte te quiero decir ya para despedirme Jorge que indudablemente cuando alguien trabaja quiere obtener el beneficio del trabajo realizado Sofía siempre está intentando ayudar a la gente de forma empática ¿vale? indudablemente hay unos costes que se han de tener más que nada por el material ¿vale? pero yo de la audiencia que ha escuchado siempre a Sofía y de la que sabemos que volverán a escucharnos y al resto de compañeras es que se le pueda ayudar a esas personas tanto como yo sé que esas personas van a ayudar también a Sofía porque no hay ni un solo mensaje de gente de mucho tiempo que ha estado sin escucharla que le dicen que bella te veo Sofía como me alegro que fuerte estamos contigo pues eso también la ayuda entonces esto tiene que ser un cuit pro jugo tanto te doy porque sé que me vas a devolver a tu manera lo mismo Sofía Jackie Jackie Sofía ha sido un placer teneros en este primer espacio de muchos otros que vamos a seguir haciendo y recordar querida audiencia que a partir de la semana que viene sí que volveremos con mancias con rituales con todo lo que envuelve a este mundo holístico y místico más puro hasta la semana que viene Sofía Jackie un fuerte abrazo pues muchas gracias Jorge y que Dios te bendiga y al programa también muchas gracias a ti y a todos Jorge chau 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 Gracias por ver el video.